De esos tiempos, Mayer, ¿qué futbolista te llamó la atención? ¿Qué jugador peruano acá te dislumbró en esos tiempos? ¿Alguno que tú decías, no sé si en la práctica o de repente como rival, que de alguna manera tú decías, uy, este jugador es muy bueno, este jugador es brillante? Y el jugador especial de Doni Neira. El gordo era un espectáculo verlo, era un niño muy especial, yo lo quiero mucho. No sé dónde está y le mando un saludo y un abrazo gigante, como lo mismo Toñito González. Pero el gordo Neira era extraordinario, era defensa, era lateral, era volante, era 10, era un jugador extraordinario, donde el golpe de la pelota era maravilloso, su técnica, como pateaba bien, su inteligencia, su talento. Es más, Gareca le decía el riquelme peruano. ¿Así le decían los entrenamientos también? El riquelme peruano era él y lo bancó mucho y me dio mucha alegría porque Gareca era muy pendiente de él, era defendiéndolo de todo el tiempo, queriéndole ayudar, queriéndolo cambiar de sus locuras de joven que era, que tenía y que pienso que es de las personas que él le debe agradecer mucho porque el profe Gareca siempre le brindó lo mejor para que él estuviera bien y fue un tiempo donde pudo jugar mucho mejor al fútbol. Hay que tener visión, ¿no? Para sacarlo de atrás, del fondo, de la defensa y ubicarlo más adelante prácticamente enganche y que el jugador rinda. Hay que tener visión. Visión, no, es que tenía mucho talento y el talentoso, el que es talentoso no le importa jugar en ningún lado porque el talento le ayuda a que pueda pararse donde tú lo quieras utilizar y esa era la gran fortuna que teníamos. de que si jugaba de central teníamos un 10 desde atrás, si jugaba de volante era un 10 que nos traía la pelota y si jugaba de 10 pues todas las metidas de fuera del área, de tiro libre, de donde quisiera o si jugaba en un costado. Entonces, son jugadores privilegiados también, que nacieron privilegiados, que Dios les dio esa magia, ese talento para hacer lo que quieran en una cancha de fútbol. En ese penal concienciano, ahora que recuerdo, creo que iba a patear Doni, ¿no? Pero la gente te pide a ti, la gente es la que pide a Maier, gritando y coreando tu nombre. Eso es una historia bonita porque Doni me dijo, oye, no tenga la pelota usted porque a mí no me van a matar donde lo bote, tenga que lo están pidiendo a usted. Y fue, y se devolvió y me dijo, no, vaya usted y patee porque yo no me voy a meter en problemas, vaya y patee que la gente lo está pidiendo a usted y eso es suyo, vaya. Oye, Doni, Doni le dio como temor, le dio como, como no, 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 y me decía, porque él me decía, viejo, viejo, vaya usted, vaya usted. Entonces yo ahí fue, que fui a patear y la piqué. Y bueno, afortunadamente pudimos celebrar, ganar un título y darle una alegría a ese hincha crema que siempre fue súper especial con todos nosotros, la trinchera que siempre llenaba esa tribuna, un saludo especial para todos ellos y todos los hinchas cremas que siempre nos llenaron el estadio. Ese abrazo de gol fue memorable, ¿no? Porque va gente del comando técnico, van utileros de la U, van los suplentes, los titulares, fue un abrazo comunal. Sí, un abrazo maravilloso. A mí me encantó abrazar mucho al Malinga Jiménez. Ya estaba fuera y me dolía mucho porque solo lo señalaban como futbolista, pero no sabían en dónde persona que era, lo grandioso como ser humano. Y me dolía mucho siempre que se sentía mal. ¿Por qué? Porque el hincha de pronto no lo aceptaba mucho, no lo quería mucho y me dio mucha alegría irlo a abrazar porque quería que se sintiera también bien él. Y lo quería mucho al Malinga también porque era un gran ser humano y me dolía mucho lo que vivía ahí. Sí, voy a contar hasta algo hasta que estábamos así y nos dijo a los que habíamos, uy, yo quisiera cerrar los ojos y que hoy fuera diciembre para irme. No, ¿así? Se sentía tan mal, tan triste hay veces, de que la gente no lo apoyara y no lo tratara bien como merecía, que hay veces quisiera acostarse a dormir y decir que ya era diciembre y que le acababa el contrato para irse. Pero es un equipo donde se disfrutó mucho, donde la gozamos, donde fuimos muy apasionados a la hora de competir. Lo hicimos con mucho amor, con mucho respeto, con mucho sentido de pertenencia por la U. Nos sentíamos dueños de eso, que lo único que teníamos que defender era la U y como siempre ha sido, la garra crema de toda la historia, el Puma Carranza y los demás, que su garra y que, bueno, así lo sentíamos, con garra, con deseo, con pasión, con amor, con lo mejor de cada uno. Cuando íbamos a enfrentar al que fuera y donde fuera, porque siempre el hincha crema acompañaba, siempre el hincha crema iba a todo el país y siempre queríamos darle buenas alberías. ¡Gracias!